Hola amigos, bien, pues ahora sí que me encuentro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y por aquí podemos observar una serie de acabados artísticos que manejan artesanía lo que es cerámica, artesanía de barro y lo que es pasta con terciopelo como se ven estos animalitos aquí de este lado por ahí se alcanza a apreciar un león y una vaca son una especie de alcancías estas alcancías, claro que si le echas dinero todo el año al final pues vas a tener un montón, montón de lana, mucha, muchísima lana así que para los que son ahorradores ahí está este tipo de artesanías que se venden en Chiapas prácticamente y bueno pues ahí ya podemos ver un oxo por ahí atrás y bien pues la temperatura aquí en Tuxtla Gutiérrez es calurosa prácticamente se está oscilando, ahorita está en 32 grados centígrados puede llegar a subir este día a 36, 36, 37 grados que es lo que, lo más alto que pueda haber y va a bajar la temperatura en la noche, durante la noche está a los 22 grados prácticamente todo es calor Estoy en la colonia Nueva Estrella fue fundada hace 28 años en la parte norte-oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez capital de Chiapas entre las colonias Santa Cruz, Albania Alta, San Fernando y Casitas en sus inicios fue una invasión de tierras caso que derivó en la compra de los terrenos avalado por la presidencia municipal que expidió las más de 350 escrituras de los terrenos en esa ocasión aproximadamente según explica el señor Aguilar En este momento que vivimos son tanto difícil porque desafortunadamente pues hasta ahora no hemos tenido los apoyos que se requieren y se necesitan tenemos algunos proyectos que van, están aterrizando pero lo que queremos nosotros es que sea de manera general porque los tenían contemplado de manera general y tentativamente ahorita solamente quieren hacerlo parcial Hablo de la calle Comalapa desde lo que es la calle Socotenango o lo que es la calle Pramboyán hasta terminar el arroyo Totoposte y de igual manera la Socotenango desde lo que es la calle 26 hasta unirlo con la Albania Alta esas son las calles prioritarias que están así desde hace 28 años y que siguen siendo intransitables La gente que habita la colonia es cosmopolita ya que puede verse gente de diferentes niveles económicos como pueden ser vendedores ambulantes pequeños comerciantes diferentes tipos de profesionistas y estos van desde pobreza extrema a clase media En la actualidad las necesidades más apremiantes son la terminación de las calles que están intransitables desde hace 28 años Comalapa y Socotenango y terminar las calles Trinitaria Chiapas, Boulevard Comitán y Callejón Margarita así como un muro gavión en el arroyo Totoposte y rampa con salida a la calzada al sumidero en el Boulevard Comitán y embellecimiento del parquecito Bien, pues estamos con Doña Verónica nos va a platicar un poco en qué consiste la fiesta en la Colonia Nueva Estrella Una pequeña reseña de lo que tengo conocimiento sobre la fiesta en nuestra Colonia Nueva Estrella sobre María Auxiliadora Pues yo tengo recientemente de estar en la coordinación pero por lo que cuentan los hermanos se ha venido transmitiendo de hermanos en hermanos esta tradición de festejar a nuestra Madre Santísima en la advocación de María Auxiliadora Se celebra cada 24 de mayo Iniciamos un novenario iniciando el 15 de mayo con los nueve días de rezo En estos dos últimos años la Virgen ha visitado hogares antes de su fiesta por lo que ha acontecido mucho y muchos hermanos y hermanas que no la conocían en la Colonia pues se han acercado a compartir con nosotros este momento de alegría y de gozo con nuestra Madre Santísima Pues el traje pues nos pusimos de acuerdo en una reunión que para este día íbamos a venir así vestidas todas y pues porque estamos contentas alegres y participamos toda la novena y aquí con la Virgencita que la verdad que es tan milagrosa y pues estamos llenos de bendiciones este día alegres porque la verdad que estamos festejando otro año más En sus inicios se dejaron dos lotes para la creación de la capilla que lleva por nombre María Auxiliadora desde dentro de la religión católica y cada año el 24 de mayo se festeja su día una tradición muy importante entre los colonos El día de hoy se lleva a cabo la festividad de la iglesia de la capilla María Auxiliadora aquí en la Colonia Nueva Estrella ¿Cómo se elige la reina? La elección se lleva a cabo a través de un concurso en donde todas las niñas que entran a ese concurso tienen que hacer una recolecta económica para la iglesia y mediante ese proceso la que cumple más recaude más fondos es la que queda como ganadora Las actividades fueron estar presentes todos los días en las actividades que fue la novena estar presente aquí apoyando la niña se ha hecho de presencia y pues que la gente la conozca que la gente la conozca y pues ella va a ser la reinita durante todo este año Bien ¿el traje representa algo? En sí no el traje ya es este gusto de cada niña ahorita trae uno en la tarde va a traer este otro pues a ella le usan los trajes de princesa y de reina entonces optamos por vestirla así ¿Pudo haber venido con otro traje? Sí, así es ¿Como por ejemplo? Chiapaneca un vestido malo Siempre con su tocado de reina ¿Va? Sí, la corona de reina sí, así es es la que la representa El festejo inicia a partir del 16 de mayo y es un novenario que termina el 24 durante estos días diariamente se hace el Santo Rosario y Santa Misa por las tardes y peregrinaciones con ofrendas y somete las diferentes capillas que conforman las parroquias de la Santa Cruz y Nuestra Señora de Fátima a la cual pertenece también en la calle principal diariamente hay eventos culturales después de las actividades religiosas bailables concursos de canto predicaciones concursos diversos y el mero día de la Virgen a las 6 am las mañanitas con mariachi y coronación de la Virgen y se comparten tamales de chipilín con pollo pan café champurrado a partir de las 10 de la mañana la marimba es la que se hace presente tocando las la música más tradicional de este pueblo a las 12 de la mañana el pozol de cacao es una bebida tradicional del estado es la que se sirve para todos los el público participante a las 12 de la tarde está la comida para toda la gente que es el cochito a las 5 hay un recorrido de la Virgen María Auxiliadora por toda la colonia Nueva Estrella a las 6 está la Santa Misa en las canchas a las 7 una predicación por Roberto Ramírez un dominicano y a las 9 la quema del torito y clausura de la fiesta se dice que después de la invasión al año se celebró el primer aniversario y la hermana Chabelita con la señora Chamé fueron en busca del sacerdote Enrique Alfaro párroco de la parroquia del Carmen en la colonia 5 de mayo ahí fue que el padre dijo que como era un 24 de febrero el aniversario por esa razón dijo que se celebrara a la Virgen María Auxiliadora para el 24 de mayo fue el quien donó la primera imagen de la colonia aunque a la fecha no es necesariamente la primera imagen se cambió posteriormente en la capilla María Auxiliadora también participa la reina Tuxileca es marimba orquesta y aquí nos van a platicar un poco acerca de qué tipo de música tocan cuál es su participación precisamente aquí en esta capilla por ejemplo yo le digo que trabajamos de todo bolero danzón cumbia rock lo que quieran lo que guste el público ciertamente le tocamos pero en el parque central es muy esta gente muy centrada y siempre lo hacemos con gusto también aquí estamos para servirles aquí en la capilla por ejemplo cuáles como cuáles toca bueno ya tocamos varias piezas pero no sé qué música quieren aquí el público con todo gusto lo tocamos aparte también las mañanitas no por la virgen tocamos generalmente son este día de la virgen son tres horas que participan ustedes dan el ambiente aquí alegre con su música ya salimos a la una ya venimos antes porque no no vayamos en la dirección son tres horas que van a trabajar bien pues me comentan bueno ellos son los mismos que participan también en el parque de la marimba ya le dan le meten ambiente a todo todo ese parque para que la gente que llega ahí pues llegue a bailar para decirme un poco su experiencia ya la mayoría tiene 27 28 años de trabajo ahí en el parque de la marimba cuántos años tiene el parque de la marimba va a ser 30 30 años ya casi casi ya nosotros ya estamos de 28 29 27 los más más jóvenes ah sí sí está bien una invitación al público para que vayan a la marimba no que vayan al parque de la marimba ahí vamos a estar nosotros el viernes mañana fue ¿verdad? mañana estamos ahí presentes ahí las mañas de Tostleca ¿qué días están ustedes ahí? nosotros estamos los viernes que los jueves y sábado y domingo son tres horas también allá ¿no? sí son tres horas de cinco y media a ocho y media de cinco y media a ocho y media sí miércoles a domingo o y maestro y maestro o y maestro o y maestro Y con una luna romántica y un solo alegre, historias del estado mexicano de Chiapas.